Hola, ¿qué tal, mis cibernautas? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Tupoca Favorito en Lo Más Viral TV. Te damos la cordial bienvenida a esta hora. Gracias, bienvenidos y bienvenidas para toda la gente hermosa en México, Chile, Costa Rica, República Dominicana, los Estados Unidos, en Colombia, Venezuela, en todos los países donde abarca nuestra cobertura. Antes de iniciar, con muestra de apoyo al canal, te invito a dejar tu like. Mucha atención, ¿no? Tremenda polémica porque Shakira, en su intervención, ha humillado a Gerard Piqué, ha ignorado la selección argentina y la verdadera razón por la cual Gerard Piqué decidió pagar todas las cirugías estéticas a Clara Chiamarty. Y todo esto en exclusiva en Lo Más Viral TV. Quédate hasta el final de este video. Desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación en la vida del futbolista, ha bajado constantemente del escrutinio, ¿no? Y la polémica sigue rodeándole al futbolista Gerard Piqué. Esta vez, en relación con su actual pareja Clara Chiamarty, recientemente informes sugieren que el dueño de Cosmos habría pagado por varias cirugías estéticas a la española. Este controversial acto ha generado un sinfín de especulaciones, debates sobre las verdaderas razones detrás de esta decisión. Desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación, la vida del futbolista ha estado bajo constante escrutinio, su relación con Clara Chiamarty, una joven, mejor dicho, que mejor ni se diga, ¿no? Con quien se vinculó poco después de la ruptura, ha sido dejado a atención mediática. Sin embargo, la relación de revelación sobre la verdadera razón por la que el dueño de Cosmos pagó por la cirugía estética de la española ha llevado a la situación a un nuevo nivel de controversia. La decisión que Gerard Piqué tomó sobre Clara Chiamarty, que involucra a Shakira, de acuerdo con fuentes cercanas, Gerard Piqué habría pagado varias cirugías estéticas para que Clara Chiamarty, para que Clara Chiamarty, incluyendo cirugía facial y otras interpretaciones cométicas, la razón, según se informa, es hacer que la española se asemeje y se parezca a Shakira. Dios mío, ¿para qué se parezca al artista colombiano Shakira? Esta acción ha sido interpretada por muchos como un intento del catalán de recrear su pasado con la cantante, lo que plantea preguntas sobre su motivación y el impacto emocional de ambas mujeres. El parecido entre Clara Chiamarty y Shakira, resultado de la cirugía, ha sido evidente para los observadores. Este hecho ha suscitado debates sobre la influencia de la imagen y la identidad en las relaciones personales. Mientras algunos critican a Gerard Piqué por tratar de moldear la apariencia de su actual pareja a su ex, otros sugieren que podría haber factores más profundos y personales en el juego. Las redes sociales y los medios de comunicación han sido escenarios de intensas discusiones. Entonces, algunos defensores de Shakira han expresado su indignación viendo este acto como una falta de respeto hacia la cantante. Otros opinan que Clara Chiamarty tiene el derecho de decidir por su apariencia independientemente de las motivaciones de Gerard Piqué. La decisión de Gerard Piqué de pagar cirugías estéticas para Clara Chiamarty para que se parezca a Shakira, esto es inaudito, pero vemos que no la ha podido superar. No la ha podido superar, pues a veces quizás hay hombres, hay hombres que a pesar sin importar los errores que cometan algunas mujeres o los errores que cometan algunos hombres, hay hombres que siempre guardan ese cierto grado de aprecio, pero es a veces que por eso esto lo implementó la artista colombiana Shakira. Puede que él sienta algo por ella, sí, pero no lo demostró, ¿no? Hacía actos contrarios a supuestamente a lo que sentía, ¿no? Eso le puede pasar a cualquiera. Asimismo, Shakira optó por alejarse porque donde no lo quieren a uno, uno no puede estar. Y eso es lo que uno tiene que contar a hacer. Donde usted no es bienvenido, donde usted lo desprecian, donde usted lo rechazan, donde usted no lo quiere, es mejor no estar y dejar las cosas así. A veces duele, a veces es difícil, pero a veces toca alejarse. Y es lo mejor, la mejor decisión que pudo haber tomado la artista colombiana Shakira. Y en estos momentos también la polémica se basa. Es que vemos a los niños con Gerard Piqué y ya el tiempo ya pasó. Devuélvaselos a Shakira. Yo creo que ya ella va a ser un derecho de petición solicitando los motivos por los cuales el tipo no le ha devuelto a sus hijos. Y está en todo su derecho. Estaremos atentos a todo ese debate. Por otro lado, Shakira desata un contable de rumores tras la final de la Copa América por ignorar supuestamente a Argentina. La cantante colombiana expresó su orgullo por Colombia, por lo que desató la molestia de los argentinos. En el entratiempo de la final entre la selección argentina y Colombia contó con la presencia estelar de la artista colombiana Shakira. La reconocida cantante colombiana se encargó de animar el momento con su música por lo que ya la han reaccionado en sus redes sociales mandando un mensaje que generó revuelo, ¿no? Un mensaje bastante contundente que ha generado revuelo en las distintas plataformas. Con esta presentación estelar que contó con la artista colombiana Shakira, esto fue mágico, fue algo que nadie se lo esperaba. El vestuario, la vestimenta, su actuación. Fue algo de otro nivel, ¿no? Fue algo de otro nivel. Shakira se presentó en el Hard Rock Stadium y deleitó a los presentes con algunos de sus éxitos, como Te Felicito, aunque su actuación fue criticada por el uso de Play It, pero la controversia no terminó ahí. En las horas siguientes del show, Shakira compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes del espectáculo junto a un mensaje que incendió a más de uno, ¿no? Y indignó a los aficionados argentinos. Estoy orgullosa de mi selección. Gracias, Colombia, por llenarnos de tanta emoción y gracias a mi gente latinoamericana por el apoyo y cariño, escribió Shakira, omitiendo cualquier mención a la selección argentina que logró programarse campeona de la Copa América. Adicionalmente, publicó un video del evento nuevamente sin hacer referencia al equipo albiceleste. Gracias por permitirme acompañarlos en este evento con mi selección y grandes del fútbol en Latinoamérica. Estos gestos se fueron percibidos por muchos aficionados argentinos como una falta de respeto, según ellos, ¿no? La actuación de Shakira y su posterior omisión en redes ha dejado una marca en una final que ya de por sí era historia, ¿no? Los argentinos explotaron. Las relaciones no se hicieron esperar entre los argentinos quienes respondieron vigorosamente a la publicación de Shakira. Comentarios como Argentina te ha brindado mucho siempre y toda esa cuestión. Y agradecemos a todo ese público argentino que atemira y quiere a la artista colombiana. Y aquí en Lomas Vilar también los queremos. Hay mucha comunidad argentina acá en nuestro corazoncito. El hecho de que de pronto haya habido esa rivalidad en el encuentro deportivo, de que era una gran final normal. Somos buenos perdedores. Es un juego. A la comunidad argentina divina, encantadora. De verdad, saludos muy especiales a la gente hermosa en Argentina que nos siguen aquí en el canal a través de Lomas Vilar. ¿Y usted qué opina de todo esto? ¿Usted cree que Shakira lo hizo de mala forma? Pues no. Shakira es una mujer que es icónica, que es inclusiva y de verdad esto es algo que quizás quieren desdibujar a su buen nombre. Y aquí en Lomas Vilar, que estamos para eso, para mitigar todo ese tipo de cuestionamientos y hablar con la verdad de forma contundente. Mis cibernautas lindas, hermosas y apoteósicas, yo te invito a dejar tu comentario de qué piensas de todo esto al respecto. Déjalo en tu comentario, activa la campanita de notificaciones. De verdad, para nosotros es muy importante, mi cibernauta linda, diva, reina apoteósica, de que compartas con nosotros a través de este tu canal favorito. Déjanos tu comentario. Gracias por ser parte de esta gran familia, gracias por estar con nosotros 24-7, siempre activos, atentos a todo lo que pasa en la información de la farándula internacional, en este caso de la artista colombiana. Atentas a nuestros episodios, a nuestro live el día de hoy y nos vemos en una próxima emisión, sin más preámbulo, ¿no? Yo soy Andrés Manrique, por cada 10 segundos que sonrías, tienes 10 años más de vida. Nos vemos.